Estamos aquí en otra partida de lo que es Last of Us, 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 Last of Us Estamos aquí para tratar de matar personitas Un saludo para Matilda del grupo de Zona Gamer Denle like a la pagina Zona Gamer, así busquenla Es una gran pagina que tiene tambien grupo que se llama Zona Gamer Un buen grupo, un saludo a todos ustedes grupo de Zona Gamer Que ven este video, este grupo esta muy bien Andamos buscando monitos, les vamos a llegar por The Back Allá están mis aliados Mira nomás, vamos a hacer la botellita Están todos ahí platicando y haciéndose guaje Cachen esta, desgraciados O cada vez tienen toda Pucha calaca, vámonos al Rostown Mira nomás, qué bajadero de gente Tengo como 30.000 ejecuciones De que he hecho pedazos a todos los desgraciados que estaban ahí Hasta una asistencia ahí para que me den otra ejecución más No estaría mal que me den devastación Ya vemos el pollo frito quemándose allá Vamos a buscar más monitos Vamos por nuestra pieza de pollo Creo que ya no hay enemigo Los hemos destazado a todos Vamos a ver nuestro pedacito Uy, la pechuga, claro que sí Vamos a agarrar las cosas Es que recuerden que somos cazadores Los cazadores se comían a la gente En Telaz de Juz, Telaz de Juz, Telaz de Oso, Telaz de Juz Como mejor le quieran mencionar Tomate unos dos regalos, señor legión Uy, ya está Pedrito, ya lo señalaron Hay alguien que está señalando monitos Aquí está Dexe buscando ¡Qué saludo, Dexe! Vamos a agarrar lo que es las provisiones Un pedazo de carne que había ahí para llevarlo A lo que son nuestra aldea ¿Qué de eso se trata de juego, jóvenes? ¡Uy, aquí está Juanito escondido! ¡Ya se va! ¡Uy, no le di! Pero ya le di en la pura hemorroide Cuando le pegas en la hemorroide Lo derribas, ¿cómo no? Ahí está Pedrito Lo podemos ver de fondo del campo ¡Azomate, asomate, Juanito! Parece que no lo derribé Pero vamos ¡Uy, aquí está Pedrito! Tomate, le di en la pura La que piensa Le di en la pura la que piensa Y con eso se le cayeron los cerros Y pude mandarlo directito a respawn Y Juanito me va a matar Vamos a sacar a la Sarajuana Ya me dio una asistencia Llegó Pedrito por atrás Y lo mató Alguien mató a Juanito Lo iba a tratar de revivir Pero no alcancé Maten a ese, por favor Ejecútenlo, ¿ok? Es que si no los ejecutan Después lo reviven Y es como una vida más Que le das a los enemigos Que después la vas a ocupar Es como el gol fallado en el fútbol Después estás chillando Lamentándote en la cama De por qué no lo metiste Eso es lo mismo aquí Dejar un vivo Porque después lo reviven Y es el que te mata al último Vamos corriendo como Rambo Ahí está el punto rojo Que se ve en el mapa Otro Rambo como yo Buscando monitos A ver Juanito Dame algo positivo Sí, ahí está una bomba de humo La bomba de humo Es un bien comando Acuérdate la tiras Y después cuchillas en el cuello El desgraciado Para que vea Otro regalo para Legión Una bomba de humo por cierto Estamos bien Rambo El enemigo no está haciendo resistencia Aunque no está tan separado El marcador Va 18-3 en este momento Estamos en el minuto 10 Desde el segundo tiempo Va el partido 18-3 Uy, ya cayó Aquel no supo Que había una bomba ahí Y se reventó A ver Juanito Vamos a liberarte Para otra Fíjate por dónde caminas No todo el mundo Es confiable No tienes que confiar en todos O sea, tomate ¿Dónde estás? Vamos buscando monitos ¿Dónde estás Juanito? ¿Por qué? ¡Ah! Ya lo señalaron a todos Los tenemos en la mira Ya están descubiertos Vamos por ello Ya mataron a Pedrito Vamos a ver si Uy, ya lo ejecutaron Uy, Juanito Trae una Esperate No me tires la del hombre Me ha hecho pollo frito Directo a tu casa Marca el 0-1-800 Me quemaron Y te llegará un pedazo de mí Lamentablemente Me han entronado Aquí esperando Andamos esperando Que nazca otra vez Agréguenme si quieren Ahí está el Santam 10 Me puedes agregar Y si me ves Pues me invitas Y jugamos También puedes agregar A el Tijuana 23 Otro más de la banda Y también Aunque ese juega Battlefield 1 Tienes el Battlefield 1 Lo invitas Y claro que jugaremos Andamos buscando monitos Ahí vamos corriendo Como locos Vamos a agarrar La Metralleta Es que la metralleta Es para cuando hay muchos Tac, 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 tac Pero no Ahorita tenemos Nuestro rifle Acá están atrás Acaban de mandar Respawn a un compañero A ver, Juanito Asomate ¿Dónde estás? Por the back No quiero que me agarren Ah, ya te di Chotelaca Baja para el respawn Cómo no Te querías escapar Órale Ya les llegó Tac, 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 tac Ya les llegó La mera, mera Saracuana Ya me quieren reventar Con lo que es La bomba A ver, Juanito ¿Dónde estás? ¿Quieres correr? Basate al respawn Te dije Me dio una asistencia Nomás y una ejecución Dejo una bomba aquí Para el que se copiece Le andamos Uy, me tumbaron A mi amigo Vamos a regresarle Por favor Te dije Que tengas cuidado Fíjate Por dónde caminas Uy, aquí está Pedrito a un lado Vamos a aplicarle La que quemas Directito al infierno Y más allá Me saludas a Satanás Dile que es un desgraciado Y que ya dejen paz A todos A ver, Juanito Asomate Uy, se me acabaron Las balas Otra vez Joven La cabeza Por favor Quiero unos Uy, alguien Me está disparando Fue de muy lejos Uy Ya lo marqué Bajate Ya se había curado De seguro Porque le había dado Dato Cuatro balas Mira, Juanito Traigo la zaracu Uy, lo están dando Ya no tengo para curarme Medic Medic Ni modo Tendré que aguantarme aquí Allá está el punto rojo Todos me van a decir Campero Campero Lo sabe El campero Pero no Estaba sin energía Deben de entender eso Ahorita vamos a aplicarla De a Rambo Van a ver No más Van a observar esto Vamos a buscar monitos Otra vez Juanito se representa ya Pedrito ya no está aquí Si pueden ver Todas esas puntos Azules Son mis Mis Este Cosas que debo llevar A la aldea Pero no las he agarrado Porque todavía no hay como chance Allá está Pedrito Asomándose Órale Juanito Respawn Y más allá Vamos a seguir buscando Monitos De ahí en la cabeza Uy, ahí quita cuadrito En la pura morroide Más allá Hola Hey Como no se cayó Devastation Me acaban de dar La devastation A ver Pedrito ¿Dónde más estás? Cachate esta Ahí te va la de humo A ver Pedrito Ven No te escondas No tengas miedo Soy tu amigo No te voy a hacer daño No quiero hacerte nada Solo quiero preguntarte Una cosa Espérate Espérate No corras No me lo dieron Ni si casi Me dieron Ejecución Porque me dieron Provisiones Ya no me No me queda nada De la farajuana De la otra arma Y pues esas son compradas Ya ves que aquí no te dan Ni en la caja Nada de esa arma Pero es que es muy letal También os entiendo Démenlo que sea La bala de misericordia Una balini Por ahí De la mera mera Vamos a ver Si puedo comprar Al rato me asomo Vamos a buscar monitos Uy A Pedrito Le acaban de bajar Lo que este Uy Me dieron un plomazo En el puro cabeza De la pura piensas Aquí mi amigo Me está curando Otro de la orden El legión 07 Si quieres agregarlo También puede Otro del amigo De la legión A ver Juanito Asomate Asomate Uy muchacalaca Te vas directo Al respawn Por andar mirando Se trata de disparar No andar de aficionado Uy el otro subiéndose ahí Queriendo rescatar A esos amigos No lo vas a hacer Esperate Me bajaron Por creerme Rambo Y no solo eso Me mandaron directito Al respawn Rápido Me estoy muriendo Aquí vamos a estar checando Vemos al nalgas Aquí quemándose Ya ni modo Aquí tenemos a Pedrito La legión Ya estamos viendo los dos Ya hemos nacido Hemos regresado a la vida Quedan ocho refuerzos Somos siete desgraciados Contra tres de ellos Más sus bonitos rojos Que dan un total de ocho Se atornó Pero no le alcancé a dar En la que piensa Vamos a tener que Seguirnos moviendo Vamos a tratarles De llegar por the back Por el lado lateral Ahí donde nadie nos ve Aquí vamos saliendo Por el salvajero Hola Juanito ¿Cómo estás? Bájate Quería brincar La tablita Allá no la brincó Vamos a tratar De rescatar a Juanito No te muevas Ya llegué No te preocupes Te salvaré No te vas a ir Al infierno No es tiempo De ir con Satanás Vamos a ver Si vemos Juanito A ver Juanito Ya tengo la zarajuana Ahora sí Van a ver Desgraciados De qué se trata Este juego Vamos a buscar A Juanito Vamos buscando Si funciona Si fuera en la vida real Te aseguro que no dieras Ni un pase Un pase de touchdown Un paso ¿Qué onda Juanito? ¿Cómo estás? Mira nomás Los miras a los dos Ay pobrecito Órale A ver Juanito Ven para acá Ay me vio Quería aplicar la doble play Pero el otro Si se dio cuenta Eran dos por uno Lamentablemente No pude hacer la jugada De Majestri Lamentablemente Me equivoqué Y me tronó El Juanito Volteó y dijo Ah esto que es Pues tacatacatacata Y me mandó Aquí seguimos No podemos comprar La zarajuana más Uy estamos medio empatados El marcador Se ha acercado Muy Muy reñido Hasta Casi perdemos El primer lugar Ya queda la muerte Súbita para ellos Pero para este momento Jóvenes se vuelve complicado Porque el problema Es que ellos Nos pueden ver Recuerden Los puntos rojos En el mapa Y aparte Nosotros nomás Tenemos uno de más Tienen cierta ventaja Ellos Los estamos buscando No hagan ruido Porque nos descubren Nosotros ya nos vemos Nos están disparando balas Espérate Juanito Tú no haces caso De plano Te digo que no te asomes A ver si no nos queman Con una monotop Corres una vez Que te reanime No te me quedes ahí Sentadote Puntos rojos Por todo el mapa Ellos nos miran Muy sencillamente Ahí está Pedrito Pedrito quiere agarrar la caja Vamos a ver Si lo podemos mandar Directito a respawn Tengo la Zara Juana ¡Uy! No le di Y luego huyó Él se quiere ir Espérate No se fue solo Con todo y su burroide Y aparte Se gastó Mi Zara Juana Ha sido muy cruel ¡Uy! Pedrito y Juanito Están aquí Tienen todos contra mí Y yo estoy muy alone ¿Huyeron? Creo que me tienen mucho respeto Ah, no, ahí está Juanito Qué raro que no tienen monotopa, era para que me quemaran Me hicieran pedazos Vamos a corretear Y es que da miedo ya, así como que estás Al último Uy, la bombini, casi me quita el escudini Allá está, uh, nos mataron A Pedrito, una vez que nos mataron A Pedrito, esto se empató Y entonces sí, es muerte súbita para todos Es cruel, aunque vamos a poderlos ver Y es mi última vida Esto se ha convertido en Seas o Destroy De Call of Duty Casi me muero con la bomba Lo bueno que tengo para curarme Esto es prácticamente un juego de a muerte El que muera ya no va Se queda viendo, órale Pedrito Asomate otra vez, no tengas miedo No te voy a hacer nada Vamos a ser amigos No quiere asomarse Ahí estamos los dos jugando leal Ya saben qué A la B grande Buscándonos Pero él no se asoma No me tiene miedo Y yo también no le tengo miedo A ver Juanito Pucha que la que me acaba de dar en el cerebro Lo bueno que tengo Mucha materia gris A ver Pedrito Pues asomate Ahí está la luz No vayas a la luz Dicen Me faltó una bala Me ha faltado una bala para matar a ese desgraciado Pero es que él tiene Sniper Se ve el punto en la mira Tiene cierta ventaja Para hacerlo Y no tengo ráfagas Ya ven que las ráfagas son seguidoras Si no pues me lo llevarán Ahí está Pedrito y Juanito Le quiero dar la piedra y que rebote Pucha calaca No le doy Se me van a acabar las balas Elas dejó desde balas muy continuas Aquí no le dan balas así como Que atacaron las balas y caminaste Uy ya lo quemaron Si lo quemaron O no lo quemaron Quien sabe Hay una cacha ahí Órale Juanito El respawn Le falta una bala Tomé el primer lugar Eso quiere decir Que ya Esos Juanitos Nomás son dos Vamos a correr Uy quemaron a mi amigo Uy me han quemado Jóvenes Ya nomás queda Legión Legión contra dos jóvenes Esto se va a poner bueno Ahí está Legión Ay no quiero Está asustado Tiene miedo No sabe ni para donde moverse Dice que hago Que hago Ahí lo vemos Ya se puso el escudo Ay me ve Juanita Pucha calaca Le acaba de dar con la zaracuana En la pura cabeza Y lo acaba de eliminar Queda contra un amigo Enemigo Perdón Amigos Éramos nosotros Que ya nos morimos Tengo la zaracuana contra mi Le tira 34.832 bombas Lo quiere quemar Lo quiere embutilar Yo nomás tengo una bomba de escopeta Bueno yo no mi amigo Deja de estarle cambiando Que quiero ver la batalla Desgraciado Me movió el botón Perdón Ay te van las de humo desgraciado Cáchalas todas Vamos por él Bueno el amigo Le cambié Perdón por mover el botón Órale Pum Llega la gran No lo alcancé a eliminar Quedo empatado esto Gracias gamer Empatamos la partida Ahora si me mató Pero ya no vale Lelo Lelo Catulero Hasta luego